Bueno, pues hoy estamos aquí de nuevo con un nuevo interactivo En esta ocasión vamos a preguntar al tarot Si tu persona especial está desesperado por verte, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que muchísimas gracias por vuestro apoyo Por los comentarios, los likes, las suscripciones La verdad es que muchísimas gracias Si os pongo una encuesta en la comunidad, la verdad es que participáis perfectamente Yo os lo agradezco porque es que sin vosotros, pues claro, esto no sería posible Este canal no sería posible, no podría seguir subiendo vídeos Y desde luego, pues nada, no tendría ningún sentido mi trabajo, ¿no? Sin vosotros Bueno, pues en esta ocasión tenemos tres palabritas Que es indescriptible, perdón y la palabra love ¿Vale? Bueno, os enseño una carta para que veáis la baraja de indescriptible Esta es la baraja de perdón Y esta es la baraja de love Así que como siempre os digo, elegid desde el corazón La elección que queráis será la correcta Muchas veces me preguntan que si han elegido una opción y les cuadra más otra Que si pueden hacer trampas y cambiar de elección Por supuesto que se puede De hecho, un interactivo puede ser que en ese momento Pues por lo que sea no estabas muy centrado o muy centrada Y hayas elegido una opción que no cuadra con tu situación Por eso siempre es bueno escuchar las tres opciones Porque a lo mejor la opción que tú eliges no cuadra con tu situación Entonces el mensaje que escucharás no será el adecuado ni el correcto para ti ¿Vale? Entonces yo os recomiendo escuchar las tres opciones Así que nada, bueno, vamos a empezar con la primera opción Que es la de indescriptible Las otras dos las voy a apartar un poquito Y bueno, yo espero que hoy Bueno Pues vamos a empezar Con la primera opción Y vamos a ver Si tu persona especial Está deseando verte Está desesperado por verte Vamos a ver Tu persona especial está desesperado por verte Tiene ganas de verte Está sufriendo por verte Bueno, pues mirad Qué carta sale en el corte El caballo de copas Lógicamente tu persona especial Pues bueno, tiene muchas ganas de verte Tiene ganas también de hablar contigo ¿Vale? Y bueno Seguramente que esté Un poquito desesperado ¿Vale? Voy a dejar la carta ahí Yo creo que ahí se ve el corte bien Y bueno Vamos a empezar con la lectura Mirad El cuatro de copas El cuatro de copas nos está hablando De una persona que tiene La necesidad de ir a buscarte Pero no encuentra El cómo hacerlo ¿Vale? No encuentra la manera De poder acercarse a ti Fijaos que además El as de espada Nos está diciendo Que Tu persona especial Quiere hablar contigo Quiere comunicarse Quiere un inicio Nuevo con vosotros Independientemente De que seas hombre o mujer Tu persona especial Tiene en su cabeza Poder comunicarse Y poder verte ¿No? Que eso es lo que hemos preguntado Hemos preguntado Si está desesperado Desesperada por verte Si quiere verte Si le apetece verte Si tiene esas ganas Locas de poder verte Y desde luego pues Nos hablan de comunicaciones Y de que no sabe muy bien Cómo Dar ese paso Para poder llegar A una comunicación fluida Y a un encuentro ¿Vale? Fijaos que además Nos sale el mago Y el mago Nos están hablando De un inicio nuevo Entre vosotros dos Un inicio que se dará Me imagino que Cuando termine el confinamiento En muchos de los casos Y en otros casos Pues a lo mejor Puede tardar un poquito más O quizá un poquito menos Pero Lo que está claro Es que aquí hay un inicio De una relación nueva Un inicio De algo nuevo Entre vosotros Es que tú fíjate Que cartas El 6 de copa Nos está hablando De esos recuerdos Que tiene de ti De esos momentos Que pasaba contigo Y desde luego Claro que está desesperado Por verte Es que El caballo de copa Nos habla de sentimientos Que es lo que nos ha salido En el corte Nos habla de esos sentimientos Que tiene hacia ti Y de esas ganas enormes Que tiene de verte Y bueno Desde luego Es que No cabe duda Que tu persona especial Quiere verte Sí o sí Y a todas Todas ¿Vale? Fíjate Que te ve Como una mujer Pues súper especial Una mujer Maravillosa ¿No? Estamos hablando De la emperatriz Es una mujer Inteligente Seductora Increíble Para mí La emperatriz En el tarot Es la mujer Más valiente Más espectacular Y más completa ¿Vale? De todas las mujeres Que salen en el tarot Hablamos de mujer O de hombre ¿Vale? Depende de por quién Me estéis preguntando Y fíjate La otra carta que sale Es el cuatro de bastos El cuatro de bastos Nos habla de celebraciones De momentos Que quiere vivir contigo De querer Volver a verte De que está deseando verte De que está sufriendo Por no verte O sea Es increíble Las cartas Que están saliendo En la primera opción O sea Hemos preguntado Si está desesperado Por verte ¿No? Si está sufriendo Por querer verte Y desde luego Vamos En esta primera opción Es que no cabe No cabe ninguna duda De que así es ¿Vale? De que así es Es que mirad El diez de copas También Bueno Me habéis visto barajar Me veis Echar las cartas Encima de la mesa Y yo no sé Si se puede apreciar Bien de ahí Las cartas Que salen Pero bueno Yo espero Que podáis verlo mejor Que el vídeo Del otro día Y otra cosa No puedo hacer Lo siento mucho Pero bueno Es que Es que mirad Qué cartas O sea Mirad Qué cartas Es que es alucinante Esta persona Tiene ganas de veros Claro que tiene ganas De veros Está desesperado Por veros Desesperado O desesperado Mirad Qué carta El diez de copas Es que quiere Una relación Una unión Una estabilidad Emocional Junto a ti Eso es lo que Nos están diciendo Las cartas Del momento Otra El mundo Fíjate El mundo Es la carta Afirmativa De toda la baraja Si tú Preguntas Cualquier cosa Y te sale el mundo Significa que Es afirmativo O sea Un sí rotundo En este caso Hemos preguntado Está desesperado Por verte O desesperada Por verte Y en este caso Es un sí Sí está Desesperado Por verte O desesperada Por verte Es que mirad Te ve generosa Te ve una mujer Súper especial Súper cariñosa Creo además Que Creo además Que La energía Que me viene De esta persona Es de que Piensa que tú Has dado demasiado Y él Ha dado Él o ella Ha dado muy poco ¿Vale? Entonces Por eso te ve Como una persona generosa Porque Quizá Tu persona especial No ha dado Todo lo que debería De haberte dado ¿Vale? No se ha portado Muy bien En ese sentido Creo que ha sido Un poquito Egoísta Esta carta Nos habla Que es la sacerdotisa Esta carta Nos está hablando De una lentitud Quizá El veros Puede tardar Un poquito En darse Por la lentitud De esta carta Pero nos habla También De una carta De meditaciones De compromisos Una carta De De estabilidad Una carta Que nos Que nos brinda La oportunidad De De poder Darnos una Segunda O tercera Oportunidad ¿Vale? Con la persona Que queremos La persona Que amamos Fíjate Que Él sale O ella sale Como emperatriz Y mirad Que carta Estaba encima El emperatriz Y la emperatriz El emperador Perdón Y la emperatriz Una pareja Esta persona Está deseando verte Esta persona Quiere una unión contigo Y esta persona Está totalmente Desesperada O desesperada Por tener contigo Una relación De pareja Es que Vamos Salen cartas Absolutamente Muy muy positivas En esta lectura Muy muy positivas ¿Vale? Muy positivas Y muy buenas Además Y fijaos Que además No sale Solamente Ese sentimiento Del recuerdo Esas ganas De verte Esa desesperación Por no verte Es que además No solamente Hay sentimiento De amor Porque nos sale Aquí la familia Nos sale Unos sentimientos Muy profundos Sino que además Hay un sentimiento De atracción física O sea que Entre vosotros No hay solamente Un sentimiento De amor Sino también De atracción Y eso es importante Porque en una relación Pues no solamente Es lo que sientes Por esa persona Lo que hay en el interior Del corazón Sino también Lo que se ve Por los ojos ¿No? Lógicamente Nos dicen Nos dicen Que por justicia divina Que por justicia divina Fíjate Mira esta carta Y mira la que viene después Nos dicen Que por justicia divina Aquí tiene que haber Un inicio nuevo Entre vosotros Un inicio de relación Muy, muy positiva Porque no os podéis ver Por lo que sea Porque a lo mejor Está lejos De donde tú vives Vamos Se va a dar una oportunidad Sí o sí Pero por justicia divina Es una de las mejores lecturas De tarot Que he podido ver En mucho Mucho tiempo Con una consulta De amor ¿Vale? En este caso Son consultas generales Y lógicamente No puede cuadrar Con todo el mundo Pero Con muchas de las personas Que estáis viendo Este vídeo Sí que va a cuadrar Esta situación ¿Vale? Fíjate Que nos hablan Del carro Bien puede ser Porque vive lejos de ti Y tiene que desplazarse Para poder verte ¿Vale? Y entonces eso es Uno de los impedimentos Que está haciendo Que tú y tu persona especial No os podáis ver Ni podáis estar juntos Fíjate que sale Justo debajo De el emperador Y justo debajo De la emperatriz Es decir Va a haber movimientos En esta relación Y va a haber movimientos En esta pareja Eso Tenerlo clarísimo ¿Vale? Y además La última carta Que nos cierra La tirada Es el 6 de bastos Que nos habla De un éxito sentimental Es decir Esta persona Quiere un triunfo Esta carta Nos habla De un triunfo ¿Vale? Así que desde luego La pregunta Que hemos hecho De si tu persona especial Está desesperado Por verte La respuesta es Si está desesperado Por verte Desesperado O desesperada Tiene muchísimas ganas De verte Te echa muchísimo De menos Tiene ganas De hablar contigo Ganas de tenerte Ganas de hablarte Ganas de besarte De abrazarte De iniciar Algo nuevo Entre vosotros Y desde luego Aquí hay amor No Lo siguiente Lo siguiente ¿Vale? Bueno Pues nos vamos a ir A la segunda opción Y vamos a ver Que nos va a faltar A la pregunta De si está desesperado O desesperada Por verte Vamos a ver La segunda opción Era la de Perdón Lo dejo ahí Y vamos a ver Que nos dicen Las cartas En esta ocasión Está tu persona Especial Desesperado O desesperada Por verte Está tu persona Especial Desesperado O desesperada Por verte Vamos a cargar Esto La rueda De la fortuna Movimientos Esta carta Puede simbolizar Dependiendo De lo que salga En la lectura General Que es un amor Por destino Pero bueno Ahora lo veremos Pero lo primero Que se me viene A la cabeza Es movimientos ¿Vale? Movimientos Entre vosotros Ahora Vamos a ver Que nos dice La lectura Bueno Esta persona No lo está pasando Nada bien Ahora veremos Por qué ¿Vale? Nos sale el cuatro De espadas Es una persona Que está sufriendo Ahora mismo Vamos a ver Por qué sufre No sé si Sufre por la situación Sufre porque Tiene situación En casa O sufre por Vamos a ver Qué le pasa Bueno Vamos a ver La energía Que a mí me está llegando Por estas cartas Es que esta persona Está sufriendo ¿Vale? Porque Primero que no quiere Perderte Porque El cuatro de oro Nos habla de una persona Egoísta Una persona Que no quiere Dejar de De saber de ti Una persona Que se puede alejar Pero a la misma vez No quiere que tú Te alejes Se puede Puede desaparecer Pero si aparece Quiere que tú estés ahí Entonces Es una persona Como Bastante egoísta ¿Vale? Partiendo de la base De que es una persona Bastante egoísta No solamente Es egoísta Porque sale el cuatro de oro Sino porque además El rey de bastos Nos habla de un hombre Muy, muy posesivo Un hombre celoso Un hombre posesivo Y un hombre con muchísimo Muchísimo carácter ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno Pues según las cartas Que salen aquí Aquí ha habido una discusión Mirad que sale El diablo Y sale al lado El carro Mirad Entonces Esto significa Que ha habido una discusión Peleas Algún malentendido Algún Alguna No sé Alguna discusión Que hayáis tenido Vosotros dos Algún problema Alguna historia Me imagino que por celos O por algo así ¿Vale? De él hacia ti O de ella hacia ti Y eso Hizo Que tu persona Se alejara ¿Vale? Y que pusiera Pies en polvorosa Y pusiera tierra De por medio Eso es lo que nos están diciendo De momento Aquí las cartas ¿Qué pasa? Bueno Pues pasa lo siguiente Pasa que esta persona Por mucho que quiera Tener un distanciamiento Fíjate que sale aquí el colgado No nos hablan de una persona Que está distante Una persona Bueno Pues que tiene la cabeza Más para allá que para acá Que tiene los pensamientos Así un poco Rarunos ¿Vale? Esta persona Por mucho que Que sea rudo Que te eche de menos Y que Y que esté distante Y que seguramente Que haya sido esta persona Que por alguna discusión Se haya alejado de ti Aquí me salís los dos Como rey de bastos Y reina de bastos A mí me hablan aquí De una explosión De sentimientos Una explosión De atracción física Una explosión De pura pasión Vamos Aquí ha habido Explosión por todos los sitios ¿Qué pasa? Que los dos tenéis mucho carácter Los dos sois muy aprensivos Los dos sois muy Echados para adelante Ese es uno de los problemas Por los cuales Chocáis Porque sois muy Muy parecidos En el carácter ¿Vale? No solamente en el carácter Sino también En esa atracción física En esa atracción física Que tenéis Tanto tú por él Como ahí por ti ¿Vale? Fíjate Que aquí me sale Una persona Que se siente Que ha herido a alguien ¿Vale? Una persona Que siente Que no se ha portado bien Esta es la sensación Que tiene tu persona especial ¿Vale? No se ha portado bien Él sabe O ella sabe Que no se ha portado bien Él o ella sabe Que No lo hizo bien contigo ¿Vale? Y está ahí como Alicaído De capa caída Porque te dejó mal Fíjate Que es lo que sale Detrás de este De este caballero Con la espada Sale alguien Ahí en el suelo Llorando ¿Verdad? Pues Esta es la sensación Que tu persona especial Tiene De no haberse portado Bien contigo Y haberse dejado Llorando por los rincones ¿Vale? Sí que quiere verte Sí que quiere verte Quiere Pedirte perdón ¿Vale? Quiere Iniciar algo Contigo Quizá despacito Pero con buena letra ¿Vale? Con buen pasito a pasito Pero sobre todo Lo que quiere pedirte Es perdón Cree que por justicia Te mereces Unas palabras Porque a lo mejor Se fue sin decirte nada Por esa discusión Y fíjate Que me hablan De que tú Mereces Una comunicación Mereces Una explicación Del por qué se fue Sin decirte nada De nada Después de esa discusión O de ese malentendido O de esos celos Que tuvo enfermizo ¿Vale? Pero hombre Está lógico Y normal ¿Vale? Que quiere verte O sea Quiere verte Quiere pasar contigo Momentos muy buenos Y muy agradables Claro que quiere verte Fíjate Fíjate Que él fue Quien se alejó De ti Porque me sale El ocho de copas Justo debajo De un rey Él fue Quien se alejó De ti Por esa discusión Sale justo También debajo Del diablo ¿No? Por esa discusión Él se alejó De ti Pero fíjate Que cuando se alejó Cuando se alejó Fíjate Cómo Cómo está Él se alejó Y se quedó Como Como un pollo Lastimero Autocompadeciéndose Del mismo Después de alejarse De ti Me imagino Que porque supo Que hizo mal Y no tenía Que haberlo hecho Así ¿Vale? Entonces Esto Esto Ha provocado Que tu persona especial Quiera pedirte perdón Para poder conseguir Esto Una nueva oportunidad Junto a ti Luego Tu persona especial Si quiere verte Pero quiere Hablar contigo Primero Para pedirte perdón Y darte una explicación De por qué ocurrió Lo que ocurrió ¿Vale? Yo si os tengo que decir Que la energía De vuestra persona especial Es una energía De una persona Muy posesiva Pero bueno También es cierto Que Él y tú Salís los dos Como Reina y rey de bastos Lógicamente Los dos Tenéis mucho carácter No solamente Él También Tú O no solamente Ella Sino también Tú Entonces Bueno A la pregunta Que hemos hecho De si está desesperado Por verte En esta ocasión Está más desesperado Por pedirte perdón ¿Vale? Esa sería la La excusa Por decirlo de alguna manera Que va a tener Para poder verte ¿Vale? Tiene que pedirte perdón Quiere pedirte perdón Porque cree que mereces Una explicación De por qué se fue Y desde luego Él no está bien Porque sabe que se portó Bastante mal ¿Vale? De hecho Después de irse Me sale que Bueno Tiene arrepentimientos Se arrepintió De haberse marchado Entonces Quiere que le des Una nueva oportunidad Pero antes de dársela Pues Hay que hablar Y desde luego Pedirte perdón Que es lo que esta persona Quiere Pedirte perdón De hecho Mirar la palabra Es muy curioso La palabra es perdón Y lo que quiere Tu persona especial Es pedirte perdón Y pedirte disculpas Sí Porque creo que se portó Bastante mal Y necesitas Una explicación ¿Vale? Vámonos A La Tercera opción Que es La de Love Vale Vamos a ver En esta ocasión Si tu persona especial Está desesperado Por verte Aquí no os vuelve a salir En el corte En el caballo De copas Luego está Claro De momento Que tu persona especial Si quiere verte ¿Vale? De momento Quiere verte Y yo creo Que quiere verte Para hablarte De sentimientos Pero bueno Vamos a ver Que nos dice el tarot Bueno Lo primero Que nos habla el tarot Con este dos de espadas Es que tu persona especial Está pensando En tomar decisiones Importantes Con respecto A la situación Que tiene contigo Se nos han caído Todas Respecto a la situación Que tiene contigo Él o ella Pues Tiene que tomar decisiones ¿Vale? Fíjate Fíjate Que decisión Tiene que tomar Hemos dicho Que aquí Nos salía El caballo De copas Y aquí Nos sale El dos de copas Tu persona especial Va a venir A hablarte De sentimientos Si quiere verte Claro Que quiere verte Muy claro Que quiere verte Está desesperado Por verte O desesperada Por verte Pero Fíjate que curioso Quiere verte Está desesperado Por verte Pero No quiere más discusiones No quiere más problemas Por eso Está distante Por eso Está Distante Por eso Está A la defensiva Y por eso No sabe muy bien Cómo acercarse a ti Para no discutir Y para no tener problemas Otra vez No quiere discutir No quiere tener problemas Quiere estar contigo Pero quiere estar bien Es como cuando Estás con una persona Y No paráis de discutir No paráis de discutir Por cualquier tontería Le echas las cosas en cara Le recriminas historia Le recriminas cosas Llega un momento En el que explotas Y dices Mira Para estar así Me voy Y dejo la relación No es que no te quiera O no es que tú No le quieras O no la quieras La cuestión es Que no se puede seguir así ¿Vale? Esa es la historia En este caso Tu persona especial Sí quiere volver contigo Pero no quiere volver Con la misma situación Que teníais en el pasado Discusiones Quiere volver Y quiere volver bien Quiere hablar las cosas contigo Pero quiere tomarse su tiempo Mirad que además sale aquí Quiere tomarse su tiempo Quiere ir despacio Quiere tomar las decisiones correctas Para poder estar contigo Para poder estar contigo en condiciones Para poder estar contigo bien Y para poder Tener una relación Tranquila Sin discusiones Ni malos rollos De hecho Mirad que sale aquí Justo debajo del diablo El nueve de copas Tu persona especial No quiere discutir más Quiere estar bien Contigo Sin discusiones Ni malos rollos Ni reproche Ni cosas en cara Tiene que hablar contigo Es que tiene que hablar contigo Sales como reina de espadas Y sale como rey de espadas Aquí hay una conversación Que tenéis pendiente Porque tenéis que solucionar Temas del pasado Y desde luego Tenéis que llegar A un entendimiento Para poder Tener una relación Bonita a futuro ¿Vale? A mí aquí no me está indicando Que tenga nadie En su vida Aparte de ti Simplemente que Ya no se podía más Tener esa relación Esa relación Ya no era tóxica Y entonces se decidió Romper con ella Pero Quiere volver contigo Pero volver bien ¿Vale? Y hasta que no esté Dispuesto A renunciar Y que tú No estés dispuesta A renunciar A cosas Esta persona No va a volver A tu vida Porque no quiere Volver otra vez A lo mismo que había antes ¿Vale? Esos malos rollos Pero te echa de menos Es que mira Te echa de menos Echa de menos El pasado El estar contigo El estar bien ¿Sabes? Claro que te echa de menos Y claro que quiere verte Pero no quiere verte Con dolor Mira ¿Veis? No quiere verte Sufriendo No quiere verte Con dolor No quiere verte Estando mal No quiere que estéis mal Por eso Todavía hay que esperar Un poquito más A que esta persona Venga a ver Lo que os he dicho Necesita un cambio Necesitáis un cambio Y hasta que tu persona especial No vea Que pueda haber un cambio Entre vosotros dos No va a volver otra vez A tu vida Y no va a verte más ¿Vale? Pero claro que quiere verte Claro que quiere estar contigo Pero quiere que haya un cambio En vuestra relación No quiere volver A lo mismo que había antes Quiere que cambie O que cambiéis O que se cambien Esas discusiones No las quiere más No quiere discutir Quiere hablar Solucionar los temas Y volver triunfante Mira Quiere volver triunfante Junto a ti Quiere volver con un triunfo Pero no con dolor No quiere más mentiras No quiere más engaños No quiere más sufrimientos No quiere que os ocultéis las cosas Quiere que habléis las cosas Que las cosas Que las relaciones hablando Se entienden No quiere mentiras Ni él mentirte a ti Ni tú mentirle a él No quiere cosas ocultas Y desde luego mira Se siente fatal Fatal Se siente muy mal En este caso En esta última lectura En esta lectura De la palabra love Hay una energía De mucho dolor Porque tu persona especial Quiere verte Pero quiere verte Sin discusiones Sin malos rollos Sin mentiras Sin engaños Sin nada escondida Sin nada de De cosas en oculto Quiere tener una relación De pareja Contigo satisfactoria Quiere volver Quiere volver Si hay un cambio Porque no quiere sufrir Ni quiere que tú sufras Por eso se fue ¿Vale? Y por eso se alejó En este caso Hemos preguntado Si está deseando verte Y la respuesta es Para resumir La respuesta es Si está deseando verte Pero siempre y cuando Los dos estéis cambiados Los dos Deis todo el uno Por el otro Y no tengáis Más discusiones Volver para discutir Y no va a volver ¿Vale? Y volver para tener Lo mismo de antes Tampoco Necesitáis Un cambio Un cambio Importante ¿Vale? No más discusiones No más malos rollos Y sobre todo Mirad No más mentiras Bueno Pues este ha sido El interactivo de hoy Espero que os haya gustado Si tenéis alguna Pregunta que hacerle Al interactivo Yo os escucharé Como siempre hago La intentaré hacer En algunos de los vídeos Y bueno La verdad es que Si queréis alguna Consulta privada conmigo Ya sabéis La manera de poneros En contacto Bien por WhatsApp Bien por la web Y nada Muchísimas gracias por todo De verdad De corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video